Todos para acá. Como ustedes saben, el empleado Joandy Suárez. ¿El cómo? ¿Yandy Suárez? ¿El qué? El empleado. El empleado. Sí, se va a entregar de nuevo a nosotros después del accidente de trabajo que tuvo. Ay, pobrecito, jefe. Qué lástima yo me voy a dar con Yandy. ¿Tú sabes lo que es caer? Yandy, Yandy, Yandy. Ah, bueno, a mí me da igual. Que se cayó de la almacén y se dio tremendo toletazo en la cabeza, jefe. Ya lo sé, ya lo sé. No nos conviene que le mande a la empresa, así que vamos a aceptarlo y vamos a cuidarlo y a tratarlo bien. Exacto. Ay, jefe, pero, oye, qué buena gente es usted, compadre, caballero. Un aplauso para jefe, caballero, ¿eh? Bravo, bravo. Viene la chicharronaría allá y vamos a crearlo. Este es el psiquiatra que está atendiendo a Yandy y quiere decirnos la bobería. Ok. El empleado, vean, del amigo de usted, está allá afuera. Pero antes de pasarlo, tengo que decirle algo importante. Sí. El toletazo le ha dejado tremenda secuela. Ay, pobrecito. ¿Y qué secuela le dejó, doctor? El tipo dice lo primero que le viene a la cabeza. Ay, Dios mío, eso me parece la alma, caballero, pobrecito de Yandy. Pero oígame, ¿qué cosa dice, doctor? Mira, ese doctor le está en el lóbulo izquierdo. Digo, y ahora tiene un problema, no puede embarajar. Y dice todo lo que piensa. No se asusten, caballero, pero puede soltar cualquier cosa. Lo primero que le viene a la mente se lo soltar. Ay, pobrecito, de verdad, caballero, caballero. No puede embarajar, no puede embarajar. Vamos a ayudarlo porque somos una familia, ¿verdad, jefe? Sí, sí, mi vida. ¿Qué ha apretado hasta hoy, querido? Yandy, ve a mi socio, ven. Encinto la primera. Mira, 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 mira. La circulación cortada. Aquí están tus compañeros. Mira, para acá, tus compañeritos. ¡Un aplauso para Yandy, para Jandy! Yandy, mi hermano, te extrañamos. Mi hermano, soy yo, Cuco. Yandy, tu socio, no me reconoce. Tomamos la agua junto el sábado. ¿Te acuerdas? ¡CUCOOOOOO! ¡CUCOO! 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 ¡Qué clase de cara! ¡Vamos de abrazo! ¡Ven acá! ¡Ay, CUCOO! ¡CUCOO! ¡CUCOO! Pero qué es lo que tiene que ver eso ahora, compadre, que había que hablar de eso en este momento. Oye, ya lo dije, caballero. El golpe le afectó el cerebro y no puede embarajar. Dispara lo que piensa. Lo primero que se le ocurre. Yandy, Yandy, nosotros te vamos a curar con nuestro cariño. ¿Tú te acuerdas de mí? ¿Tú te acuerdas de mí? ¡Ay! ¡Mercedita! ¡Para que me acuerde! Esta se mete abajo del buro de jefe y se mete ahí, tiempo, tiempo. Bueno, le quita el estrés después de la muestra. ¡Ponte el blumen, Mercedita, que esta nunca se pone el blumen! Todo el mundo aquí se pregunta, ¿por qué tú no te has jodado abajo del buro? ¡Dame un abrazo! ¡CUCOO! ¡CUCOO! ¿Tú te has convertido en un monstruo, niño? ¡No, caballero! ¡Caballero! ¡Es la secuela! ¡Sea intolerante cuando está enfermo! ¡Jefe! 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 ¡Qué gordo está usted! ¿Qué pasa? Parece una vaca. Aquí todo el mundo se burla de usted. ¿Verdad, caballero? Que le decimos que todo es gordo. ¡Dame un abrazo con el empeño! ¡Ven acá! ¡Ven! ¿Le pasa al loco este? ¿Tú sacaste esto? No, 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 no. ¡Jefe! 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 ¡Tú tranquilo! ¡Yo te quiero gordo y todo! ¡A pesar de que usted es un HP! ¡Que me tiene cogido por los huevitos! ¡Porque hace tres años usted me está pagando diez pesos la hora! ¡Es un abuso! ¡Es una miseria! ¡Sube el salario! ¡Sube el salario! ¡Sube el salario! ¡Ven allá gordo! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Y no paga nada! ¡Es pasante! ¡El tipo este chica! ¡Lléveselo de aquí ahora mismo! ¡Lléveselo! ¡Lléveselo! ¡Métalo con la cabeza fuerza! ¡Es mí enfermo! ¡Esto es discriminación y hay que tratarlo bien! ¡Es mí enfermo! Además después de poner una demanda de este tamaño y te acabas con la empresa para que lo sea. ¡Tranquilo! 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 ¡Ay! ¡Mira quién está ahí! ¡Fefita! ¡Ay! ¡Ya le diría! ¡Fefita! ¿Todavía tú y ustedes siguen robando las cosas en el almacén? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Esta se lo roba todo! ¡Todo! ¡La rada, los cintillos, los patines! ¡Todo lo que él te la juega! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Todo se lo roba! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué carajo! ¡Todo, este guante, eh! ¡Eh! ¡Con él, marido, los dos! ¡Todo lo saben! ¡Mira, os dos! ¡Para que lo tengas cuenta! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mentiroso! ¡Y a un calumniador, mal amigo. ¡Descarado, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Cálmate! ¡Que es mi enfermo! ¡Vamos a dejarnos discriminación aquí! ¡Tiene un problema! ¡Sí! ¡Y yo estoy chequeando! ¡Yo estoy diagnosticando esto! ¡Oye, pero es que le están levantando calumnias a uno aquí! ¡Oye, que calumnias aquí! ¡Qué calumnias aquí! Ey, eso se guita, ¿tú sabes cuándo? Cuando tú te empates con una secretaria, lo que asman ahí. Cuando nos vamos a mostrar lo que se habla aquí, y contigo, Cuco, lo que hacen ahí. Doctor, lo que ustedes... Sí, esto, se ponen a hacer ahí, mira. Sortida. Esto, este, mamá, mamá, un abrazo. Oye, ¿qué te pasa, ey? Tú hagas un trío con toda esta gente, ¿me seguís? Ay, sé riquísimo. Ahora mismo estás botada de la empresa. Por... Por Mercedita. A mí, por favor, es por el cinto. Descarada. ¡Coño! Descarada. ¡Coño, no la bote! ¿A ti no te conviene eso? ¿Y quién te ha preguntado a ti, anormal? ¿Quién te ha preguntado? ¿Por qué tú me dices anormal? ¿A ti no te conviene? Porque ella te tiene que la bote a ti. Las cositas que tú haces con ella, las tiene que la bote. Y si tú la bote, tú le vas a enseñar. Digo, ella le va a enseñar a la mujer, a tu mujer. A la tuya. A la tuya. A la mucha. ¿Vamos a dar un abrazo? ¿A un abrazo? Dale, dale, un abrazo. A mí no me deja. Oye, no me lo maltraten. No me lo maltraten. Aquí esto es una falta de respeto, chicos. Esta roba porque se quiere poner las nalgas. El otro también hace la inmoralidad. Es una descarada. Todos son unos bandidos, lo que son, chicos. Unos descarados, lo que son. No hay abrazo, ninguno. No hay abrazo. Que se lo lleven, que se lleven los jueces aquí. No, 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 no. No lo voy a llevar. Aquí te lo tienes que llamar porque te va a hacer una demanda, macho. Jefe, jefe. Jefe, si yo fuera tú, me subía a mí 25 dólares al lado. Me diera vacaciones y seguro médico. Te voy a meter tremenda demanda. Así que, vamos. No, familia, abrazado. Te puede meter una demanda que acaba con tu empresa para que lo sepa. 16 mil dólares. Súbele el salario. Es mi enfermo y hay que respetarlo. Además, mira. Mira. Este es el bill del médico. 116 mil dólares. Pero tú estás loco. ¿Quién va a pagar esto? Tú, mi amor. Oye, eso es lo que me costó. Tú no sabes el toletazo que se ha metido aquí en tu empresa. Y eso es lo que me ha costado arreglarle la cabeza a este tipo que lo reconoció a todo el mundo. Bueno, mire, usted que ha hablado aquí de todo el mundo. Dinos algo del médico. Caballero, caballero. Esto, esto, este, esto que ven aquí es un médico súper buena gente. Sí, sí. Este es verdad que me ha apoyado. Siempre está vendiendo whisky en la consulta. Le toca las nácaras enfermeras. A cuatro, cuatro locas, las que sacan sangre. Todas las amates que yo lo vi. Pero es mamey. Tremendo profesional. Bueno, yo voy a ir un día a tu hospital a hablar de la calidad del profesional que tú eres. Porque la gente se pone a hablar cosas, doctor, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? No puedo. Dame un abrazo. Dáselo, dáselo. Espérate un momentico. Dame un abrazo. ¿Dónde fue que se cayó el tipo esto? Ahí atrás, el almacén. Vamos a montarlo arriba de la motoniveladora. Y hay que mirarlo para el otro lado. Porque a nosotros no nos conviene que estos niños te... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Nada, que nadie está mirando. ¡Arriba!